Forspoken es la nueva obra de Luminous Productions exclusiva de la nueva generación, pero el juego busca también ofrecer su propia visión del mundo abierto. Hemos podido ver un poco más del título y te contamos cómo es la historia de Frey, una joven que descubre sus habilidades mágicas en su viaje al mundo fantástico de Asia. Puede que si empezamos diciendo que Forspoken va de una joven de nuestro mundo que viaja a otro fantástico, pensemos rápidamente en un isekai, ¿no? Ya sabéis, ese subgénero tan popular últimamente en Japón, pero al menos aquí la premisa cumple una función clara. Frey es una joven huérfana a la que los entresijos de la vida la han hecho un poco temperamental y solitaria, y el blanco perfecto de los abusones. Por razones que de momento no conocemos, se ve transportada a Asia, de ahí el nombre en clave que tenía el proyecto. Una tierra gobernada por la magia y por una terrible plaga brumosa que consume toda vida y la transforma. Pero allí las cosas no serán muy diferentes, porque Forspoken es una historia que parece demostrarnos que a la hora de intentar huir de nuestros problemas no hay lugar suficientemente lejano. Por tanto, Frey tendrá que enfrentarse a monstruos y también a sus propios monstruos internos, mientras lucha en otra tierra que tampoco la entiende, y que odia y teme su magia por igual. Desde su primer tráiler, lo que me llamó la atención de Forspoken fue que parecía una respuesta interesante a la navegación en un mundo abierto. Aquí no se necesitan caballos ni otros medios de transporte más allá de nuestros poderes mágicos, para crear una forma ágil de sortear cada obstáculo y convirtiendo a Frey en uno de los personajes más veloces de la historia del videojuego. En una gran respuesta a la complicada navegación por entornos gigantescos, complejos y sobre todo abiertos. Lo interesante no solo es la velocidad en sí, sino el ritmo. Forspoken parece estar hecho para llegar a tu destino, pero a través de rutas interesantes. Por eso creo que Square Enix hace bien en llamarlo parkour mágico. Frey no solo salta a largas distancias, también sabe cuándo engancharse a cornisas, barandillas en las que impulsarse y utilizar una especie de gancho mágico para alcanzar su objetivo. Todo mediante un sistema de animaciones muy fluidas que convergen unas con otras de formas originales y elegantes. Los entornos también parecen variados. En lo poco que hemos visto, el mundo de Asia incluso a medio consumir por esta misteriosa plaga. Da lugar a frondosos biomas, como ya habíamos visto, pero también áridos y volcánicos, como he podido notar en esta última presentación. Ahora bien, parece que de todas las que visitaremos solo habrá una ciudad habitada. Dado que la plaga asola la tierra para todos menos para nosotros, no espero encontrar muchas personas en este viaje. Y así me lo han confirmado sus creadores. Cuando salgamos al mundo, eso sí, encontraremos pistas e historias de cómo era este mundo y cómo era su cultura. Frey encontrará refugios y ciudades abandonadas en su camino que han sido ya contaminadas por este mal. Y habrá viaje rápido, por cierto, según la interfaz del mapa. Creo que, por esta soledad, el equipo ha buscado la figura de Kaf, ese brazalete dorado parlante que intentará equilibrar el borderío de Frey con comentarios irónicos e ingeniosos. Creo que le sienta bien, la verdad. Es clave para que nuestro viaje por Asia no sea demasiado solitario y Frey pueda expresar mejor todo lo que pase por su cabeza. Su mundo abierto, además, se estructura mediante el tradicional sistema de misión principal y misiones secundarias. Más allá de algunas tormentas de la plaga que asolan esta tierra, no parece que encontraremos muchos eventos emergentes en este mundo. De hecho, aunque pregunté por la duración, de momento el estudio no quiere ser específico al respecto, aunque no augura para nada un juego corto. Nuestros poderes mágicos nos ayudan a movernos por Asia, pero son también poderes ofensivos y muy dinámicos. Pueden invocar distracciones, espadas de fuego, rayos o incluso hacernos invisibles para poder huir de un combate o incluso pasar desapercibidos. Creo que queda mucho que ver de él, si no todo, porque me cuesta bastante de momento hacerme una idea concreta hasta que no tenga el juego en mis manos. No es uno de los que se detecte rápidamente dónde está la diversión. Por poseer, por ejemplo, una gran dinámica de ataques rápidos y esquives en el momento adecuado, porque lo que propone Forspoken es, para que os hagáis una idea, parecido a llevar un personaje de la clase mago, pero en solitario. Hay que tener al enemigo muy vigilado siempre, manteniendo una distancia prudencial mientras preparamos los siguientes hechizos a utilizar. Lo que pasa es que la cantidad de magias que tenemos parece que no acaban nunca. A través de una rueda del interfaz podemos seleccionarlos y añadirlos a este triángulo de acceso rápido para usarlos con los gatillos. Hay toda una pestaña dedicada a la mejora de estos poderes a través de la inscripción de grabados con pintura en las propias uñas de Frey. Aunque todos sean habilidades mágicas, es cierto que se notan diferencias entre ellas y que podremos pulirlas para elegir un poco nuestro estilo como jugadores. Hay ataques rápidos y lentos, hechizos muy poderosos pero que tardan bastante en ejecutarse, otros más enfocados en el apuntado a los shooter y otros más al cuerpo a cuerpo como si estuviéramos manejando una clase física. Todavía tengo muchas preguntas y algunas dudas, pero son todos estos misterios lo que más me atrae de Forspoken. Por mucho que quisiera intentarlo, no puedo compararlo exactamente con ningún otro juego. Es su propio universo, su propia historia, su propio mundo abierto y su propio sistema de combate. Y esto le otorga la mejor de las habilidades mágicas posibles en un videojuego. La de sentirse único y con personalidad.